En el estadio de Vallecas, victoria del conjunto local. 4 a 1 ganó el Rayo Vallecano al Oviedo en la primera acción de peligro en el minuto 8. Llegó la primera diana, el tanto de Santi Comesaña. Muy buen centro desde la izquierda, muy buena definición del 6 del Rayo. En esta jugada vertical, el Oviedo conseguiría empatar el partido. La definición en este caso de Leschuk es impecable. Este minuto 28 y Gustavo Blanco Leschuk hizo esto. Control y la cuela por el palo corto. Muy buen gol del delantero argentino. No obstante, el Rayo seguía insistiendo y obtuvo la recompensa a esa insistencia en el minuto 38. Isi Palazón con algo de fortuna, todo se ha dicho. Lograba marcar el 2 a 1. La saca Carlos Hernández, golpea Isi. El balón rebota en Alejandro Arribas y el gol que sube al electrónico. En esta jugada el árbitro no pitó penalti, pero después, tras la revisión en el VAR, apreció que había penalti sobre Fran García. Un penalti que se encargó de ejecutar Yasin Kwasmi en el minuto 47, marcando ese 3 a 1 ya en la segunda mitad. Acción muy desafortunada para Lucas Aijado que toca esa pelota y la mete en el fondo de su portería. Venía Lucas Aijado de marcar un golazo contra el Málaga, un gol que le dio la victoria al Oviedo. Seguro que este tanto no lo recordará tanto. Y ya en el tramo final del partido, intentó marcar Lechuk de nuevo, no lo consiguió. Al final, Rayo 4, Oviedo 1.